Hola chicos, estamos con un nuevo video y bueno, vamos a debutar en el nuevo campo que sacaron el Champions League este y nos ha tocado una partida empezada curiosamente ganando ojo, madre mía, casi mal coger el rebote, ¿no? porque justo he tirado yo, le he dado al rival y casi consigo meter el balón dentro no está nada mal está bastante chivo el campo ojo vale despejamos ahí muy bien bueno, no como nuestro compañero que en vez de despejar lo han metido otra vez al centro bueno, este sabe hoy, tío que es novato ya entiendo yo porque no está dando ni una casi es un novatillo y eso se nota y eso se nota porque está despejando todo el reto más que despejar dando balones a su rival así que a ver, veremos si conseguimos ganar porque con un novatillo es casi como jugar con un bot bueno bueno, tío es increíble esta te ganan por favor, no es a ellos parece que está jugando con ellos vale que tal tiene un compañero ojo ojo uuuh falla, vale menos mal también mi otro compañero me ha pegado un empujón que no veas ahora falla yo ya tengo el nivel de veterano pero vamos estos no es que sean muy buenos y los del equipo igual tampoco es que sean muy buenos así que así yo apenas destaco con el en aéreo casi la da mi compañero vale aquí aquí al menos estamos consiguiendo despejar el balón hacia allí vale eso es y ahí está nos hemos echado nosotros la pared hay un buen pase entre nosotros han fallado los tres rivales y hemos aprovechado para meter fíjate que uno de ellos es veterano del equipo rival pero son bastante mancos eh vale a ver yo lo habéis visto como falla aquí un balón fácil ojo vale bien si nuestro compañero el novatillo es es un gol complicado porque realmente estamos jugando dos contra tres casi un compañero el novatillo es muy muy malo y el botón tampoco es que destaque mucho pero al menos estoy haciendo algo pero el novatillo nos lo está liando mucho ojo ojo un golito que me dan gracias al rival yo lo único que he hecho ha sido tocarla aquí y y ya se han metido en pipia entre dos así que muy bien que pesas tío los de tradear vale vamos a ganar un 3-1 en el campo nuevo que es la primera vez que juego en este nuevo campo así que no está nada mal vale un toque aquí además que estoy jugando con el justamente el animus animus gp se llama el coche que también lo metieron con este campo las cajas vale vamos a hacer segundo gol de nuestro compañero 4-1 se ha pilado el mundo de la partida y parece ser que vamos a conseguir ganar el partido a pesar de tener un compañero manco como es el novatillo pero bueno está bastante bien eh muy bien compañero no entiendo que ha hecho principalmente porque iba a meterse en a nuestra parquería el tío tonto pero bueno porque siempre me tienen que tocar a la gente tan rara pero bueno vamos a ganar el partido porque no les da tiempo de marcar 2 goles así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós